¡Suscríbete al canal! Bueno, en este video veremos cuáles son los candidatos para ser el tercer personaje DLC del Super Smash Bros. Ultimate. Antes de comenzar con el video, me gustaría comentarles que Steve fue el personaje seleccionado como dije en mi video anterior, así que me alegro mucho por haber predicho Steve. Ok, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! Total Kombat. Aunque hay mucha gente que dice que no pega nada, yo lo veo muy posible. Primero, Mortal Kombat ya estuvo en varias consolas de Nintendo. Y segundo, Mortal Kombat es una franquicia de lucha, tal como Smash Bros. Lo único que tendría que quitar sería la sangre que tanto lo representa, pero meh, la verdad que a mí me va y me viene, si el personaje viene con efecto de sangre o no. Como sea. No sería tan descabellado pensar que algún personaje de Dark Souls podría llegar a Smash. Como ahí sabemos, Smash Bros. está desarrollado por Bandai Namco, y Dark Souls está distribuido por esta misma. ¿Sería genial ver algún representante de esta franquicia en este épico crossover? Aparte, sería el segundo luchador que tiene una relación con Bandai Namco, lo que lo hace un poco más posible. Sin más que añadir, sigamos con el video. ¿Por qué no? Frick de Undertale se llama es un personaje que tiene probabilidades de aparecer en Smash. Recordemos que Toy Fox tiene una muy buena relación con Nintendo. Recordemos de que en Nintendo Switch está Undertale y Deltarone, al igual que también está Sans como traje a mí. Tampoco olvidemos de que Toy Fox compuso una canción para Pokémon Espíritu y Escudo. Creo que Frick tiene chances como luchador. Bueno, antes de acabarlo en el video, les explicaré por qué algún personaje de Fortnite tiene posibilidades para estar en Smash. El director creativo de Epic Games, Donald Mostar, estuvo en una conferencia de Zoom conversando con Geoff Keighley, el cual dio unas pistas sobre el futuro de Fortnite. Geoff Keighley le preguntó a Donald Mostar si había planes sobre una colaboración entre Smash y Fortnite, el cual él contestó que no podía decir nada por ahora. Esto no puede considerarse una consumación al 100% por varias razones. Pero al parecer, los rumores se han incrementado bastante. En la actual temporada de Fortnite están metiendo personajes de otras empresas como Kratos de Google War, representante de PlayStation, y After Chief de Halo, representando a Xbox. Se dice que los Game Awards anunciarán Samus Aran como skin para Fortnite, para luego anunciar algún personaje de Fortnite para Smash. Le dio un personaje interesante de ver, y si lo hacen, tendrá un moveset bastante original. Bueno, hasta aquí llegó el video. Sé que fue algo corto, pero no tenía mucho tiempo. En unas horas solo los Game Awards, y como ya saben, se han anunciado el nuevo personaje de Smash. Solo queda esperado. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejarme tu like. Sin más, Superestación y que se va. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!